Un suceso curioso se miró en el ciclismo cuando el británico Chris From Sky se vio envuelto, al finalizar la decimoséptima etapa del Tour de Francia 2018, en un incidente con un policía que le intentó cortar el paso cuando se dirigía hacia su autobús al confundirlo con un aficionado. Chris From durante el Tour de Francia 2018, AFP From terminó cayéndose al suelo en un pequeño forcejeo con el agente, quien instantes después se dio cuenta de la identidad del corredor del Sky. Tras el incidente, el problema no pasó a mayores al aclararse la confusión, en una etapa en la que dado el reducido espacio con el que contaba la organización en línea de meta, obligó a los ciclistas a bajar varios kilómetros en bicicleta hasta sus respectivos autobuses. Chris From durante el Tour de Francia 2018, AFP para el corredor británico o la etapa con final en el inédito Col du Portet no pudo tener peor final, ya que a la pérdida de su segundo puesto en la clasificación general a manos del holandés Tom Dumoulin, San Webb, se ha unido este incidente sin mayores consecuencias. En esta nota, Chris From ciclista Tour de Francia derribado por un policía.